Queríamos como gobierno anunciarles y mostrarles el cumplimiento de las órdenes constitucionales que habíamos tenido en lo relativo a la expedición del decreto y a la posibilidad de que el Consejo Nacional de Estupefacientes, una vez cumplido los requisitos necesarios, pueda estudiar la solicitud de autorizar la aspersión aérea con glifosato o con herbicida como una herramienta más en la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Hoy entonces queremos, luego de contarles por qué lo queremos hacer hoy, publicar en la página web del Ministerio de Justicia, el decreto correspondiente en cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional en la sentencia 236, T236 de 2017 y en el auto 387 de 2019 que todos ya conocen. ¿Por qué hoy hacer la publicación del decreto? Porque terminamos el año y seguimos con la certeza de que el narcotráfico amenaza la seguridad nacional, amenaza el Estado de Derecho y amenaza la vigencia de los derechos humanos. El gobierno del presidente Duque, desde el comienzo, ha dicho que es necesario luchar contra la corrupción, pero luchar contra la corrupción y contra el narcotráfico, fundamentalmente, contra el narcotráfico, frente a todos los eslabones que maneja el narcotráfico. Ha sido política del gobierno atacar todos los eslabones a través de una política de carácter integral que se presentó en diciembre del 2018 denominada Ruta Futuro. Dentro de esos pilares, de los cuatro pilares que conforman la Ruta Futuro, el pilar número dos, se refiere a la necesidad de reducir al máximo la disponibilidad de la droga. Y es necesario reducir al máximo la disponibilidad de la droga porque el aumento de los cultivos ilícitos en nuestro país ha sido y seguirá siendo el combustible de la economía ilegal, combustible que genera obligatoriamente condiciones para la aparición de la financiación, del crecimiento de las organizaciones criminales y de avance en las economías ilícitas, lo que afecta de alguna manera no solo la seguridad nacional, sino también la seguridad ciudadana y la seguridad en nuestras poblaciones. El narcotráfico es una gran industria criminal. Evidentemente el narcotráfico afecta al medio ambiente, afecta la salud, afecta la seguridad de los colombianos, incluso esa seguridad de los colombianos se afecta porque muchas de las muertes de los líderes sociales tienen que ver con la ocurrencia de esos crímenes en lugares en donde están ubicados a los siembres de narcotráfico. Todos sabemos que en el 2017 se presentó un incremento del 17% en los cultivos de coca. Pasamos de 146 mil hectáreas a 171 mil en el 2017. Por los esfuerzos del gobierno nacional, en el 2018 se detuvo la tendencia y de 171 mil hectáreas bajamos a 169 mil hectáreas de cultivos de coca. Mientras tanto estamos evidenciando también la presencia del consumo de sustancias psicoactivas frente a niños, niñas y adolescentes. Indudablemente este año hemos tenido muchísimos logros en la erradicación, en la sustitución de cultivos ilícitos, en la interdición y desarticulación de redes criminales, pero de todos modos consideramos, el gobierno considera que la erradicación de cultivos ilícitos a través del método de aspersión es una herramienta necesaria para lograr mayor efectividad en la estrategia integral para la reducción de los cultivos ilícitos y la producción de drogas en la política Ruta Futuro. El gobierno ha trabajado con todas las herramientas que tiene a su mano para efectos de disminuir los cultivos ilícitos y dentro de esas herramientas ha solicitado y ha logrado que una más sea la posibilidad de realizar la destrucción de cultivos ilícitos a través de la aspersión aérea en los lugares en que esté permitido o en que se pueda realizar. Indudablemente, ustedes lo saben que este año, la Corte Constitucional avaló la posibilidad de utilizar esa herramienta al ser consciente de que el país, nuestro país, se juega o se encuentra entre dos posiciones. Una, la preocupación de lo que puede originar en afectación a la salud y al medio ambiente, la aspersión aérea. Y del otro lado, la gran preocupación al cual hay que darle solución de lo grave que es el problema de las drogas ilícitas en nuestro país. Y frente a esas dos situaciones, la ponderación adecuada que se ha hecho y que nos ha ordenado manejar la Corte Constitucional en la sentencia y en el auto respectivo, es que establezcamos unos parámetros, unas reglas específicas que nos van a ayudar a la posibilidad de utilizar esa herramienta adicional de destrucción de cultivos ilícitos como es la aspersión aérea, pero con limitaciones y con las prevenciones y la minimización de riesgos respectivos. Y a eso se refiere casualmente la expedición del decreto, del proyecto de decreto que hoy presentamos, hoy lo vamos a publicar en la página web, estará a disposición de todos los ciudadanos por un plazo de 30 días, es decir, hasta el 30 de enero, a efectos de que todos los que a bien lo tengan puedan manifestar sus observaciones y sus opiniones para mejorar ese proyecto de decreto y luego ya firmarlo y elaborarlo adecuadamente. Estamos dando 30 días para que los ciudadanos puedan opinar o hacer sus observaciones sobre el decreto, superando el término legal que para publicación de estos decretos, estos proyectos de decreto se establece la ley que es de 15 días, pero con la intención de que pueda ser bien conocido y puedan ser entregadas muy bien las opiniones o las observaciones a efectos de mejorar ese decreto. ¿Qué hace el decreto? El decreto no hace más que establecer, siguiendo las reglas de la Corte Constitucional, las características mínimas que debe tener en cuenta el Consejo Nacional de Estupefacientes para autorizar reanular el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea. Quiero recordarles rápidamente que el Consejo Nacional de Estupefacientes es el ente encargado de autorizar la erradicación de cultivos ilícitos de muchas maneras y dentro de esas tiene la posibilidad de autorizar la erradicación de cultivos ilícitos a través de la aspersión aérea. Recuerden que en el año 2015 fue suspendida esa autorización, se ordenó la suspensión por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes de la posibilidad de utilizar esa herramienta de aspersión aérea y lo que estamos haciendo a través de este decreto y siguiendo las reglas de la Corte Constitucional es regular los parámetros, los seis parámetros que estableció la Corte Constitucional, regularlos en el decreto para efectos de minimizar los riesgos tanto en salud como en medio ambiente, en el medio ambiente. Es decir, que estamos cumpliendo lo solicitado por la Corte Constitucional. ¿Cómo sería? Al Consejo Nacional de Estupefacientes se le tiene que pasar la solicitud que la presentará el ejecutor del programa de erradicación de aspersión aérea, por aspersión aérea que sería la dirección antinarcóticos de la policía. Eso debe ir acompañado de unos estudios previos, un concepto previo sobre preservación y equilibrio del ecosistema que lo entregará la Agencia Nacional de Licencia Ambiental sobre plan de manejo ambiental. Se entregará también un estudio previo en salud, evaluación de los riesgos para la salud, los efectos que se pueden obtener por la aspersión aérea y el diseño de las limitaciones al programa destinado a contribuir en los riesgos. Es decir, van a haber dos estudios en salud, uno de eficiencia del programa de erradicación aérea para evitar los problemas y otro de vigilancia continua sobre las previsiones en salud. Presentadas estos dos estudios previos al Consejo Nacional de Estupefacientes, el Consejo Nacional de Estupefacientes estudiará la viabilidad, según lo dice el decreto y de acuerdo con el marco regulatorio del decreto, de autorizar la aspersión aérea en nuestro país. ¿Qué contiene ese decreto? Ese decreto contiene la regulación específica para los mecanismos de seguimiento y evaluación continua de los riesgos, evaluación que se hará a través del Instituto Nacional de Salud y a través de la Agencia Nacional de Licencia Ambiental, es decir, en salud y en medio ambiente. El decreto contiene también una regulación específica sobre la ruta de revisión automática en caso de que aparezcan nuevos riesgos. Inmediatamente se prevea la presencia de algún nuevo riesgo, hay una ruta que establece el decreto para revisar automáticamente y prevenir la posibilidad y proteger la posibilidad de riesgos en salud o en medio ambiente. El decreto que hoy presentamos y montaremos en la página web del Ministerio, también regula los estudios que haya que tenerse en cuenta desde antes de la ejecución del programa de aspersión aérea, durante la ejecución del programa y después de la ejecución del programa de aspersión aérea, para efectos de tener claro los efectos que puedan presentarse tanto en salud como en medio ambiente en el momento de la ejecución del programa. El decreto también regula los procedimientos independientes de queja, procedimientos de queja que se podrán hacer desde el punto de vista de la salud, que se harán por el Instituto Nacional de Salud, si tienen que ver quejas de la población, de las personas, de los ciudadanos sobre salud. El decreto regula ese procedimiento, el decreto regula el procedimiento de quejas sobre medio ambiente, que lo tramitará la Agencia Nacional de Licencia Ambiental. El decreto, el proyecto de decreto regula también los procedimientos de queja frente a bienes agropecuarios, eso se tramitará ante el ICA y también si hay daños de carácter estructural en viviendas, si ocurrieren daños en ese sentido, el proyecto de decreto regula también la forma de las quejas ante FON vivienda en caso de que hayan daños en ese sentido. Es decir, que lo que estamos haciendo en el fondo es simplemente cumpliendo con lo que ha dicho la Corte Constitucional y con nuestra intención de presentar ante el Consejo Nacional de Estupefacientes la posibilidad de reanudar el programa de aspersión aérea, solicitud que tendrá que ser presentada, reitero, ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, una vez cuente con la expedición del decreto reglamentario, que será lo que vamos a hacer hoy, los actos administrativos y los protocolos que se necesiten para reglamentar el programa y los conceptos favorables emitidos por el Instituto Nacional de Salud y por la Agencia Nacional de Licencia Ambiental. Hoy publicaremos entonces el decreto, el decreto, repito, es uno de los pasos para avanzar en la posibilidad de utilizar, repito y con esto cierro, una herramienta más de todas las que el gobierno utiliza para luchar contra el narcotráfico y para lograr la destrucción de los cultivos ilícitos. Tenemos problemas de carácter nacional, de seguridad nacional, de seguridad ciudadana, porque el narcotráfico origina problemáticas ante la sociedad o frente a la sociedad desde todo el punto de vista. Desde el consumo hay problemas, desde la distribución, los negocios ilícitos, las bandas criminales, asesinatos de líderes sociales y toda esta problemática que afecta la seguridad del país implica la necesidad de que avancemos en la posibilidad de utilizar esta herramienta adicional que es la aspersión aérea para la destrucción de los cultivos ilícitos. En la pantalla tienen una comparación entre lo que ordena la Corte Constitucional para permitir la utilización de la aspersión aérea y lo que el decreto establece o contiene. Es decir, estamos cumpliendo cada uno de los parámetros que estableció la sentencia T.237-2017, uno por uno, y lo estamos mostrando rápidamente para que ustedes entiendan que la idea es cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional y al mismo tiempo seguir adelante en los pasos para poder utilizar y tener a nuestro favor una herramienta más para la eliminación del narcotráfico de los cultivos ilícitos en nuestro país, teniendo en cuenta que la utilización de esta herramienta adicional se tendrá en cuenta en los lugares y de acuerdo con las reglas permitidas por la propia Corte Constitucional, como son la no posibilidad de utilizarlo en parques, en páramos, en humerales, en manglares, en lugares donde hay poblaciones o donde existen cuerpos de agua. Más o menos este es el primer anuncio. Viene ahora el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, Ministro de Defensa Nacional encargada. Gracias, señora Ministra. Muy buenos días para todos. Y en lo relacionado a la lucha abierta que adelanta el Gobierno Nacional contra el narcotráfico, queremos hacer énfasis en que en diciembre del 2018 el señor presidente Iván Duque presentó la política integral Ruta Futuro, con la cual se han venido direccionando las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, destrucción de laboratorios e interdicción marítima y aérea que realizan las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mediante el empleo de sus capacidades. Por ejemplo, en erradicación, para el año 2019 la Fuerza Pública se planteó como un objetivo fundamental erradicar 80 mil hectáreas de cultivos ilícitos, meta que se cumplió cabalmente y sobre la cual 12 mil 500 hectáreas adicionales fueron despejadas, llegando a un total de 92 mil 500 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados durante el presente año y hoy, en este momento, los soldados y policías continúan erradicando cultivos ilícitos. Estas acciones evidencian un aumento del 54 por ciento de la erradicación realizada por la Fuerza Pública, comparada con el año inmediatamente anterior, donde fueron erradicadas 60 mil 69 hectáreas. Además, hubo un factor determinante, el fortalecimiento de los grupos móviles de erradicación, que pasó de 23 en julio del 2018 a 150 en noviembre del 2019, que fue un factor decisivo para cumplir con este objetivo. Además del fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, permitió, por ejemplo, que en el 2019 se erradicaran diariamente 258 hectáreas, 91 más que en el 2018, cuando diariamente eran despejadas 167 hectáreas de cultivos ilícitos, una cifra que nos permite mostrar cómo hemos ido avanzando en los objetivos propuestos. Sin embargo, hay un hecho que es complejo para la Fuerza Pública y para el país. Durante estas operaciones de erradicación perdieron la vida 8 soldados, 9 policías, 67 hombres más resultaron heridos, un erradicador asesinado y 39 heridos, todo producto de las minas que colocan los grupos armados organizados para la protección de los cultivos ilícitos, simplemente para frenar la operación de erradicación. Esta estrategia operacional, si bien es cierto, se adelantó en las regiones del país donde hay presencia de cultivos ilícitos, se hizo mayor énfasis en el Pacífico Nariñense, en el Bajo Cauca, sur de Córdoba y en el departamento del Putumayo. En esta lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas, en lo corrido del 2019, se incautaron más de 427 toneladas de cocaína, un 4 por ciento más respecto al año inmediatamente anterior. De haber llegado esta droga a mercados internacionales, se habría comercializado por un valor estimado en 13 mil 688 millones de dólares. Además, los esfuerzos operacionales permitieron incautar durante el 2019, más de 373 toneladas de marihuana, lo que significa un 41 por ciento más respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Además de estas acciones, atacamos también la infraestructura, esa infraestructura en la cual se procesa la pasta base de coca y la cocaína y destruimos 5 mil 441 laboratorios para la producción de estas sustancias ilícitas, lo que representa un 20 por ciento más que infraestructuras clandestinas ubicadas y destruidas en el año inmediatamente anterior. Además, esta efectividad operacional permitió que durante el 2019 fueran desarticuladas 106 estructuras dedicadas al narcotráfico, un 23 por ciento más que el año anterior cuando fueron afectadas 84. Estas organizaciones criminales y narcotraficantes fueron golpeadas en sus estructuras de mando y control y les fueron neutralizadas sus finanzas ilegales. También durante lo transcurrido del 2019 se logró la inmovilización de 33 semisumergibles, 108 embarcaciones y nueve aeronaves y se han incautado 435 mil 408 galones de insumos líquidos y un millón 513 mil 111 kilos de insumos sólidos. Pero también es claro que para combatir el narcotráfico es importante la cooperación internacional y Colombia ha estado liderando la campaña Orión 4, que es la campaña Orión 4 que la hemos presentado en anteriores oportunidades. Es la campaña naval, marítima y florial que se lleva a cabo de manera conjunta con el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la participación decidida de agencias internacionales y de 22 países como actores fundamentales en esta operación. Y tenemos tres países invitados como observadores a determinar estos procesos, cómo se desarrollan. En el marco de esta campaña se logró incautar el ocurrido del año 49.3 toneladas de clorohidrato de cocaína, 10.3 toneladas de marihuana, 69 mil 871 galones de insumos líquidos y 65 toneladas de insumos sólidos. Esto significó un incremento de un 2 por ciento en las incautaciones de clorohidrato de cocaína respecto a la operación Orión 3. Además, en el marco de estas acciones de cooperación se presentó un aumento en las capturas en un 31 por ciento, pasando de 160 aprendidos en desarrollo de la operación Orión 3 a 227 en desarrollo de la operación Orión 4. Estas acciones, tenemos claro, que impactan decididamente las ganancias de las organizaciones criminales transnacionales en más de 1.600 millones de dólares. Los resultados de estas operaciones de interdicción reafirman que el transporte marítimo sigue siendo el predilecto de los criminales de los grupos de narcotraficantes, razón por la cual mantener un mayor control de la defensa activa de fronteras, de ríos y mares y fortalecer la cooperación internacional seguirán siendo propósitos institucionales para el año 2020. Esta estrategia que acabamos de enunciar ha permitido fortalecer toda la estrategia de interdicción multimodal, frenando la cadena de valor del narcotráfico y logrando a través de operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales la interdicción de la salida de grandes cargamentos de sustancias psicoactivas del país. Esta neutralización es fundamental. Pero además, el Gobierno Nacional, consciente de la necesidad de destruir las finanzas de las organizaciones criminales y en el marco del Decreto 1844 del 2018, que también tiene un espíritu fundamental que es proteger a la población infantil, jóvenes y adolescentes, se han intervenido 72 mil 268 parques y 89 mil 750 entornos escolares y se han incautado, representados en dosis mínimas y en sustancias que tienen los traficantes y los microtraficantes, se han incautado 350 kilos de marihuana, 13 kilos de bazuco, 11 kilos de base de coca y 6 kilos de cocaína. Además, se han aplicado 436 mil 120 comparendos. Señora Ministra, este es el resumen de todo lo que ha desarrollado la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra el narcotráfico en el marco de la Política Integral Ruta Futuro. Damos la palabra al doctor Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional. Muy buenos días, les agradezco esta oportunidad de comparecer a ustedes para referirnos a varios temas relacionados en la lucha contra el narcotráfico. Como ustedes acaban de ver, el gobierno nacional, las distintas instituciones de gobierno vienen cumpliendo con rigurosidad, de manera exhaustiva, minuciosa, detallada, cada uno de los parámetros fijados por la Corte Constitucional en el marco del cual se presenta el decreto al que hizo solución la señora Ministra de Justicia. Una idea fundamental que es importante que la conozca la opinión pública. El gobierno tiene absolutamente claro que el problema de los cultivos ilícitos no se resuelve simplemente arrancando la hoja de coca o la hoja de amapola, la mata de amapola o la mata de marihuana, sino que requiere un enfoque amplio, integral, orientado a sustituir las economías ilícitas por lícitas. Por esa razón, la expresión es simplemente una de muchas actividades que hacen parte de esa estrategia integral del gobierno del presidente Duque contra el narcotráfico. Uno de los instrumentos principales que acompaña la presentación del decreto del día de hoy es la Ley 19.41 y el Decreto 22.78 de 2019 referido a zonas futuro. Este instrumento comprende la política de ruta futuro, la política de paz con legalidad, pero también la política de defensa y seguridad. Consiste en la estrategia que tiene el gobierno de Colombia para terminar de construir la nación y el Estado en amplios espacios del territorio nacional, donde hay fuerte criminalidad y fuerte presencia de economías ilícitas. Nos referimos a cinco zonas del territorio nacional, el Catatumbo, Pacífico Nariñense, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Arauca y Chiribiquete y Parques Naturales Aledaños. En estas regiones se concentra el 32 por ciento de los cultivos ilícitos, con un potencial de producción de 41 por ciento de toda la pasta de base de coca que se produce en Colombia, de acuerdo a los datos CINCI del año 2017. Estas zonas futuro incluyen 44 municipios de Colombia. Allí además está la riqueza de los parques naturales, 38 por ciento de las hectáreas de parques naturales están allí, pero también están lamentablemente situaciones de violencia. En los departamentos que hacen parte de las zonas futuro se han presentado a mitad de este año el 44 por ciento de los asesinatos contra líderes sociales. La legislación a través de la decisión tomada por el Congreso y del Decreto 2278 toman medidas extraordinarias para acelerar la llegada integral de los servicios del Estado a estos municipios que han sido tradicionalmente abandonados por el Estado. ¿En qué consisten esas medidas? Primera, se obliga mediante ese Decreto 2278 a priorizar los recursos de todas las entidades del Gobierno Nacional en estos 44 municipios que comprenden 995 heredas. El enfoque contra las economías ilícitas es su sustitución por economías ilícitas a través de la transformación territorial, para lo cual el Gobierno Nacional enfocará en 44 municipios sus recursos. Segundo, en estos 44 municipios por primera vez podrán acceder de manera preferente a los recursos del orden nacional sin entrar a competir con el resto de más de mil municipios del país. Esto permitirá que a lugares abandonados de Colombia por el Estado lleguen los servicios sociales y los recursos de la Nación. Tercero, la Presidencia de la República a través de Fondo Paz podrá financiar y ejecutar programas en materia de educación y salud, porque son municipios que tienen muy pocas capacidades para cumplir con estos programas y de esta manera contribuir con un enfoque integral a sustituir las economías basadas en el narcotráfico y los cultivos ilícitos por economías lícitas. Cuarto, los programas orientados a sustituir economías ilícitas por lícitas, que constituyen el objetivo principal de la estrategia integral contra las drogas, se focalizarán en las zonas futuro en los 44 municipios y en las 995 veredas. Quinto, se acelerará, y esto es muy importante, se acelerará la ejecución de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que están diseñados para ser ejecutados en 10 años, para ejecutarse lo más rápido posible en lo que queda de gobierno en estos 44 municipios, lo que implica acelerar 6 de los 16 programas PDET. Sexto, cada una de las zonas que hemos mencionado, cada una de las zonas futuro tendrá un plan único de seguridad. Esto es una innovación, porque integra a las fuerzas militares y a la policía nacional, con responsabilidades compartidas y con resultados compartidos que serán evaluados rigurosamente por el presidente de la República. Séptimo, la lucha contra el narcotráfico en estas zonas donde se concentra el mayor potencial de producción de coca. Busca golpear todos los actores de la red de valor del narcotráfico, al mismo tiempo, y esto quiero subrayarlo, que busca una solución estructural, permanente, frente a los cultivos ilícitos, y eso implica provisión de bienes públicos y de construcción de Estado de Derecho en los territorios. Octavo, el fortalecimiento general de todos los componentes de la administración de justicia es definitivo en esta estrategia. Noveno, conforme lo ordenó el Congreso de la República, las zonas futuro tendrán medidas reforzadas de protección a la población, en particular de líderes sociales. Y décimo, cada zona futuro, como parte del enfoque integral frente al problema del narcotráfico, tendrá una sola estrategia que busca articular a todas las entidades del gobierno nacional con las autoridades locales y las comunidades. El narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional. No solamente, como se ha señalado, está o es un factor preponderante, muy relevante en la deforestación que está destruyendo el agua, la biodiversidad y el medio ambiente, que es el interés nacional principal y prevalente de Colombia, como conforme al Plan Nacional de Desarrollo, sino que también está asociado al asesinato de líderes sociales y a la captura del Estado por parte de organizaciones criminales. Después de tres años de firmado el Acuerdo de La Habana, hay una lección que se puede verificar cuando se visitan estas regiones. El problema no eran tanto las FARC, sino el narcotráfico. El narcotráfico es la condición que permite la reproducción de las organizaciones criminales y que perdure la violencia y el delito en Colombia. Agradecemos al doctor Rafael Guarín por su intervención y concluimos así las intervenciones con unas palabras de cierre de la señora ministra de Justicia. Sí, solamente para decirles que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, se ha preocupado desde el inicio de su gestión en enfrentar con toda la fuerza la lucha contra el narcotráfico. Y dentro de ello, en ese trabajo de todo el tiempo que lleva el gobierno, ha establecido lo que se ha llamado la ruta futuro, que es la lucha integral contra las drogas. Es el programa especial de lucha integral contra las drogas. Es claro tener en cuenta los siguientes puntos. Uno, la autorización de aspersión aérea para erradicar cultivos ilícitos hasta la fecha está suspendida. Desde el año 2015 está suspendido. Dos, por peticiones del gobierno, la Corte Constitucional le solicitó al gobierno, a través de sus decisiones, proveer una protección integral razonable del derecho a la salud y del derecho al medio ambiente, para poder reanudar esta herramienta adicional, como es el programa de aspersión aérea. El proyecto de decreto que hoy presentamos, y que se va a colgar en la página del Ministerio de Justicia, porque el proyecto del decreto es una adición al decreto que regula el sector justicia, ese proyecto de decreto está adicionando el decreto del sector justicia, que será publicado hoy en la página web del Ministerio, es el resultado, el marco normativo que tenemos para poder continuar en el proceso de poder utilizar la aspersión aérea. Este proyecto de decreto, como bien lo hemos observado, regula todas las predicciones establecidas por la Corte Constitucional para poder minimizar los riesgos, tanto en salud como en medio ambiente, y poder entonces solicitar, a través del ejecutor del programa de aspersión aérea, ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, la posibilidad de reanudar o de autorizar la reanudación de la aspersión aérea en nuestro país. Muchas gracias. Gracias.